Soldado, alístate en la 129. ¿No tienes suficiente nivel? ¿Quieres mejorar? ¿Aprender? ¿Tener compañeros siempre? Ven a la 129. Ser el mejor o el que más mata no es lo importante para nosotros. Lo importante es la camadería, las risas y el compañerismo. Para ello la 129 es tu clan si vienes a disfrutar. Recuerda, emplea tu tiempo en jugar y en cumplir tu propia misión. La 129 te espera, soldado. Para contactar con nosotros simplemente pregunto a un miembro de la 129 o ven a nuestro Discord, cuyo link está en el pie de este vídeo. ¡Te esperamos! Joder, macho. Casi parecemos un clanito, de verdad. Como Carentan. Se ha perdido la conexión con el anfitrión. ¿What the fuck? ¿O sea, os ha caído? No. ¿Querés tonto? Joder, aquí hace falta... ¿Pero qué hace atropellando el capitán, tío? ¿Qué hace atropellando, tío? ¿Se va a enterar? No, si se va a salir él solo. ¡Hala, lagazo, lagazo! ¡Lagazo! Vale. Un garri puesto... Entro por la espalda. A un nuevo camión, sí. A un nuevo camión. Ah, no, 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 no. Bueno, no pasa nada, chicos. Por andar un poco. Ya hemos dejado las piezas de Lego ahí y ya está. Escuchadme un segundo. Vamos a entrar por aquí debajo. ¿Vale? Sí. Tenía la litia, será, ¿no? Sí. Tía, vaya latas de cosas que tienen aquí, tú. Sardines. Sardines en aceite. Ah, no. Coño, no. Si somos nosotros alemanes. Sardines. Sardines sin oil. ¿Tienes algún problema? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Vamos a atacar y si bombardea a Roger, pues eso que nos llevamos. Vamos. Pero sabéis de dónde. Estaría bien que nos callara encima. Dime, Villar. Dime. Está en el camión de la carretera de encima. El camión. Ah, vale, vale, vale. El que hay en la placita. Sí, está ahí arriba. Vale, no, pero no vayáis por ahí. Venís por donde voy. Ojo, ha hecho la ventana, chicos. Ya, ya, ya. Pues entrad porque no hay nadie aquí. O sea, hay cuatro contados. Vale, es que mira cómo entro, ¿vale? Mira. Me voy a reservar el bombardeo. En la bicicleta esa, ¿no? En los barriles, en los barriles. En los barriles. Sí, sí. Roger, ¿cómo estás por aquí? Roger, estamos entrando. Tú estás aquí, me voy a un ejemplo. Vale, voy a... Voy a bombardear la carretera. Tened cuidado. Sí, no te preocupes. Si me matan, no pasa nada. Claro. Vale. Otro fuera. Vale, vale, no pasa nada. Mejor... Es un camión. Ah, es un camión. Sí. Oye, yo necesitaría que os metierais ya aquí porque estoy en liza, ¿eh? Vale, el tío del camión lo mato. Muerto. Buenas, Roger. Buenas. Bueno, ha sido quirúrgico, macho. Sí. Pues no... Más rozado solo, Dios. Pues estamos capturando. No sé cómo lo estarás haciendo entonces. Si nos matas y capturamos. De nuevo la 129 mete el orto. Debajo de la caja. ¿La mía? Eh... Sí, calla, 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 calla. Vale, vale. Pero yo te aviso. Vale, vale. Eh... Mensaje de la tía que me ha etiquetado la foto de su novio. Pone, perdona. Estoy haciendo un boicot contra mi novio que se llama Javier Codina también, pero en Instagram. Me cago en la leche Merches y quiero que se lo cambie, lol. No, vale. La gente está muy mal, tío. Creo que su novio va a dejar de ser su novio como sigue con la tonta. Hostia, que tengo uno delante. De hecho, si encuentras por ahí un sitio, va a poner el... Ahora mismo el único sitio que estoy encontrando es un cementerio. Oh, me han pillado. Bueno, buen sitio. Vamos a caer. Hostia, hostia. Arriba. Arriba. Hola, mira, ganasta. Cuidado, 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 que no sé si ha entrado. Seguro por aquí. Uf. ¿Os ha entrado o no? Eh, Facebook, Facebook, no sé. La gente se pone nombres tan difícil. No que sé, tío. Están entrando por mi imagen. Esto está limpio. Seré todo amante, bandido, bandido. Contratar a otros, ellos no van a doblar castellano. Que la verdad es que es muy triste, tío. Que la verdad es que es muy triste, tío. En fin. O sea, es que tampoco entiendo eso. Pero bueno. Dime, dime, dime el título. Dime el título, que seguro que está online por ahí, para buscarla. Es que lleva más... Buena, buena, buena. Eh, opi, opi, opi. Fuera. Esa la grabaron hace mucho, pero claro... No, no, no. No la grabaron hace mucho, eh. Pues luego la busco. Muerto, el del camión. Tengo a alguien, tengo a alguien en la casa. Tengo a alguien aquí. Uff, sigue la esquinita, me acaba de matar a un de los barriles. Vale, voy, voy, voy. Otra vez. Nooo. A ver, dame un segundo, tío, que intento poner un opi. Eh, shhh, déjame, déjame, un segundo. Yo estoy ya... Hijo de puta el del camión, no me he podido dar un opi. Estamos avanzando con un tanque, o sea, que bien. Si, estabas solo delante. Venga ya, pero como mamate ese tío. Dale, dale. Si te veo... Me meto un tiro, bueno. Bueno, pues me meto un tiro, pero igualmente hay que esperar. Ah, bueno, pero no lo sé. Sí. Por aquí, eh, que acabo de cargarme a este, o sea, que al loro por aquí. Sí, me voy a olvidar, por ahí. ¿Viene algo? El tank. Mucho o algo. Sí. Pero es aliado, según el mapa. Sí, vale. Ese tanque es aliado. Me acaban de matar en la valleta que cruza el edificio. Hostia, lo que acabo de grabar, tío. No sé quién te ha matado, eh. Pero ha sido buenísimo. Sí, he matado uno, ojo Sarai. Pero solo uno. Entrando a la iglesia. Uy, está todo limpio. Vale, chavales, hay que empezar a atacar desde aquí, ¿vale? Hostia, ¿me ha disparado alguien dentro de la iglesia? A mí también, a mí también. Vale, está aquí, está aquí. Muerto, muerto. Muerto. Mierda, 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 mierda. Uf, uf. No, 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 pues de milagro. Me ha cargado aquí tres de forma graciosa. Pero nos han pillado por aquí, ¿eh? Vale, es que al loro por aquí. Cure esto. Hostia, que aquí había... Eh, un Garry, un Garry. What? Garry fuera. Si venís por donde yo estoy... Ha caído uno. Vale, buena. Chicos, hay que entrar ya a la plaza. Vamos, presionad. A la derecha, a la derecha. Ponerle ping, que no me entero. Esa. Esa, la que está marcada. Oh. Vale, ya intento... No tiene no pis. Vale, vale. Me he cargado su pis. Buena. Te he visto caer, mierda. Está jodido el punto, ¿eh? Hay que entrar ya todos a los bestias, ¿eh? Vamos. Vale. Villar, voy a intentarlo. Queco, queco, queco. Aquí hay peña, queco. Aquí hay peña, ¿eh? Mierda. No puede ser. No puede ser. O sea, no es verdad que me ha matado a mí. No, le he quitado, le he quitado el opo. Le he quitado. Al lado del opi, al lado del opi. Al loro, ¿eh? Al loro. Tienes que estar por la calle. O sea, cubre el opi, ¿vale? Porfa. De acuerdo. Que es lo más importante que tenemos ahora mismo. Voy a poner minas. Están disparando, no sé desde dónde hacia ahí. No lo sé. Tengo gente, tengo gente aquí. Tengo gente aquí en el camión. Es que es de mito la tuta MF-40. Madre mía. Comandante, joder. Joder. Pues creo que van a poner el opi. No, no, no. Lo maté, lo maté. Lo estoy bien. Vale. Pues hay que hacer las cosas antes de que vuelvan porque ya lo han pillado. Vale. Estoy en la casa de la esquina. Aquí necesitamos apoyo, ¿eh? Vaya. Me quedo. Te está apuntando. Te está apuntando. ¿De verdad somos 47? Nos han quitado el opi. Acabo de matar uno aquí. Se dice nódulos. Estoy aquí sodito, ¿eh? Tienes a uno a tu izquierda que se ha ligado. Adri, fuera, Adri, fuera, fuera, fuera. Aguanta, aguanta. Allá hay gente detrás, detrás, detrás. Es la estatua, es la estatua detrás. Preparados para el humo. Vamos. Vamos para adentro, vamos. Buena esa, muy buena esa. Sí. Sí, yo. Voy a poner aquí los subnistros. Buena, buena esa. Vale, vamos, 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 vamos. Yo, yo, yo de abajo, delante tuyo. No sé que tenía una aquí, tú. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao las piernas. En 210, justo en 210. Un poco a tu izquierda. Necesito cruzar. Aquí, aquí. Sí. ¿Voy a tirar granada allí alante o qué? Voy a rusear porque no me queda nada. Uf, nada, tío. Es que me pasa y siempre caigo. Ruseado, aquí hay un OPI fuera. Me cargo dos. Tres. Oh, no puede ser, tío. Sí le clavo un cargador por la espalda, tío. Estaba de espalda. En esa casa hay dos tíos, eh. Vale, vale. No me lo creo lo que acaba de pasar. Dos tíos. Pero te has cargado varios OPI, ¿no? Sí, uno, uno, uno. Estaba perdiendo el punto anterior, tío. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí, José, José. Vale, muerto. Muerto, muerto, muerto. Vale, vale, vale. Muerto. Hay más gente, ¿eh? Hostia, palerca. ¿Cómo lo llevas, Trevedes? Veo a Trevedes metido en un camión en llamas. Ese es el mejor puto sitio que existe, tío. Pues, Trevedes, en la calle donde me acaban de matar, ahí tiene que haber algún enemigo. Voy, voy, Ironi, voy. No lo veo, ¿eh, Ironi? Yo creo que lo mataron de la plaza, ¿no? Yo creo que lo mataron de la plaza, sí. Es que estaba tirando el solo. Tenía poco ángulo para... Se está capturando. No debe de haber mucha peña. Mierda. Imagina a José de la Vía Real ahí. Chicos, chicos, que estoy vivo, que estoy vivo. Y el otro, ¿qué hice? Ah, no, es que pensé que estaba muerto desde que me aliste. ¿Eh? Clavar, 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 clavar y siempre a clavar. ¡Hillo, cabeza! Está complicadito. Está complicadito, sí. ¡Bitzkiah! Ahí se pide a un tío que me he cargado. Vale, aquí me he cargado yo otro. Ahí hay peña, ¿eh? La marco, para que lo sepáis. Ironia, el loro con las minas, ¿eh? Que los cabrones estos minan el camino. Pongo otro opio aquí. Ya. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Te acaban de abrir la cara, ¿eh? Ventana. La sangre te ha salido de la cara. Vale, está muerto. Me lo cargo, me lo cargo. Pasa. No, estoy bien. No me han dado. Joder, pues desde atrás que te he visto el impacto, la sangre desde la cara saliendo. ¡Wow, wow, wow! Ironia, no. Ironia. Va, va, va para allá. ¿Va para mí? Va hacia mi cuerpo. No tiene una granada. ¿Quién me está disparando, tío? Ah, detrás de la ventana. ¡Oh! No puede ser. Lo he grabado. Lo he grabado. Ay, por Dios, qué grande. No había recargado y cuando he dicho, bueno, pues es mi fin, ha estallado la granada y se ha morido. La morisión. Pero se ha morido haciendo gran boom. Sí, ha hecho boom, boom. Boom, boom, tras, tras. Bueno, me la juego. Me han metido debajo del juego. Voy a devolver el juego porque esto es peor que el Ciberpan. Que el Ciberpan es el Peter Pan, pero en el 2077. He destruido el OPI. Eso será bueno, ¿no? He fuñigado el OPI. Todos lo sepan. Mi consejo es que lo tires encima de Rail Crossing y asesines a todos nuestros compañeros. No sé lo que vamos a aguantar aquí. No lo desaparezco. Palerca. Te va a dar cáncer de algo, tío. Muy buena. Villar, aguanta, aguanta, que tiro granada. Aguanta. Ya, ya, ya. Espérate ahora cuando gire en la esquina que tampoco había nadie. Granada, granada. Esperad, y vamos. Sí, sí, sí. Hay uno ahí a la izquierda. Joder, a ver si me podéis matar. Roy, estamos dentro de nuevo, ¿vale? Irony. Bueno, no, da igual. Cruzo yo. Quítate, Irony. Quítate. A Shashel, Shashel. Pero cuidado, no para estos payas. Sí, las Seychelles. Quitad nodos, quitad nodos, por favor. Hay aquí un tanque, tanque enemigo. Vale, lo ciego. Pero creo que está desarticulado. No, no, no. Hostia, muchos, muchos enemigos, muchos enemigos. Muchos enemigos, vienen muchos. Ayuda, por favor, muero. Estoy, estoy, estoy. Muy buena, estoy. Guau, tú lo que hay aquí, tú. Voy a intentar adelantarme con un camión, ¿vale? Para poner un OPI, pero no sé, no sé si voy a lograrlo. Perdemos rail, perdemos rail, chavales, perdemos rail. Pero vamos, que nos metemos dentro antes, en el de todo center. Sí, los cojones 33, si ya estamos perdiendo el otro punto. Tiro uno más. Hola, palerca, ¿dónde? Oh, detrás. Muerto. Vienen, 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 vienen por ahí bastantes. Fue más rápido rail crossing que otro. Claro, no, no. Si todo un center no lo estamos, no lo estamos pillando, lo estamos perdiendo. Vale, vale. Vale, vale. Cuidado todos para adentro. Tengo ahí también para adentro. He quitado unos OPI aquí. Está defendido. Estoy llegando ya. Uno muerto. Focus me. Blanqueamos, blanqueamos el marido. Blanqueo, blanqueo, blanqueo. Blanqueo, blanqueo, blanqueo. Oh, mierda. Mierda. Me jode, me jode irme antes, pero es que llevo 41-19. Pero bueno. Ya, pero bueno, ahí está grabado. Nos vemos luego, chavales. Hasta luego.